Ya ultimando todos los detalles, prácticamente está todo armadito como para que se dé una linda jornada. Y bueno, mirando mucho los pronósticos que este año no nos están dando mucho la derecha. Pero bueno, en caso de lluvia ya tenemos la fecha de reprogramación, así que no va a haber ningún tipo de problema. Bien, ¿de qué se trata justamente? Para refrescar la memoria de aquellos que por ahí se olvidan o quieren participar, ¿de qué se tratan estos tradicionales torneos? Bien, la idea es a cualquier persona que le guste pescar, dama, niño, caballero, sepa pescar o no, pasar un lindo día y por ahí tener un poco de suerte y llevarse algún lindo premio. Este año más o menos vamos a contar con cerca de 30.000 pesos en premio para todos los participantes. Al día de hoy ya tenemos aproximadamente unos 75 participantes, que creemos que vamos a llegar cerca de los 100. Así que bueno, muy contento por la respuesta de la gente y bueno, esperar que salga un lindo día. En lo que tiene que ver netamente con lo del torneo es como todos los años, la medida mínima es de 10 centímetros, se puede pescar un reel por persona y un máximo de dos anzuelos y lo demás es carnada libre, así que no hay mucho misterio y bueno, apelar a la suerte y también a la gente que sabe pescar, que también hay que tener 50 y 50% de ambas cosas para poder llevarse el torneo este año. Muy bien. Cada año, ¿quiénes son los que más se suman? Aquellos que saben un poquito más de la actividad, aquellos que nunca lo hacen, las mujeres, los chicos, que a veces se van encontrando cada año con la realización del torneo. Sí, nosotros vemos que año tras año las mujeres, por ahí los primeros años no había tantas mujeres, hoy ya contamos con 20, 22 mujeres y vemos que se van sumando cada vez más. Eso es la verdad que es muy importante. Chicos también siempre se sumaron y también gente que tuvo experiencia en concurso. Nosotros estamos haciendo dentro del torneo varias categorías diferentes, así que bueno, hay gente que tuvo experiencia en concurso que van a pescar en una categoría distinta a las personas que nunca concursaron, en forma federal. Así que bueno, está abierto para todo el mundo. Hay gente que se anotó de San Carlos, los tres San Carlos, de Hesler, hay gente de Santa Fe, de Frank, de Matilde. Así que bueno, ya sobrepasó lo que es lo local y ya se hace un torneo más regional. Y la verdad que los comentarios de la gente es muy bueno porque charlando con gente de otras localidades, que se dedica a hacer torneos así, no pueden creer la convocatoria que tenemos nosotros. Así que bueno, una también es el precio porque nosotros estamos cobrando la inscripción con la comida incluida 300 pesos. Así que creemos que es una tarjeta súper accesible para todos. Así que bueno, la idea no es ganar plata, sino que la gente participe, concluya y bueno, ojalá salga un lindo domingo. Así sea este 11 o el 18, el predio, como siempre, excelente y apropiado para la realización de este torneo. Sí, 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 las instalaciones están de 10. La verdad que año tras año vamos sumando, con la ayuda de la comisión directiva y demás colaboradores, vamos sumando obras. Este año siempre tratamos de dejar para el concurso de pesca y que la gente vea año tras año lo que se fue haciendo. Así que bueno, hemos hecho una suerte de baranda y de defensa en la parte de la costa. Está totalmente concluida la bajada de lancha. Así que bueno, proyectos de un montón y bueno, los invitamos a todos que se acerquen, que vengan y seguramente se van a llevar una linda imagen del club. Muy bien. ¿Hay agua? ¿Creció un poquito? ¿Está en condiciones justamente para realizarse el torneo? Sí, el río creció aproximadamente a lo que estaba hace un mes, el doble. Estaba en un metro ochenta, ahora están tres sesenta. Nosotros tenemos un problema también que si viene mucha agua en la parte donde se hace el concurso, ya se inunda. Así que bueno, tenemos esa dificultad también, así que bueno, lo vamos a ir sorteando y viendo a ver cómo va yendo durante los días. Pero bueno, como te dije anteriormente, invitar a todo el mundo y bueno, a estar atento a la gente que por ahí, si en caso de alguna decisión de suspensión, se va a estar comunicando a ustedes, a los medios y en las redes del club. Así que que se queden tranquilos. En caso que la gente, el que no pueda participar el fin de semana que viene, pueda acercarse a hablar conmigo, que no hay ningún problema, se devuelve el dinero, no hay ningún tipo de problema. ¿No hay muchos torneos de pesca o simate? No, no. En la modalidad que estamos haciendo nosotros de costa y libre, está haciendo coronda hace un par de años que empezó a hacer, con mucho éxito. Y algún que otro club, el club santafesino en Santa Fe y el julepe de Santo Tomé. Pero son cerrados ahí para los deportistas de ahí, libres no son. Yo creo que seremos cuatro o cinco en la provincia que somos los que hacemos torneos así libres y la verdad que son todo un éxito. Así que bueno, la idea nuestra es seguir con esta modalidad, no cambiar, así que bueno, de nuevo invitarle a todo el mundo. En el caso de que se tome la decisión de realizar este fin de semana, ¿hay todavía tiempo para inscribirse? Si se extiende una semana más, me imagino que obviamente se volverán a abrir. Sí, 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 tiempo para inscribirse hay, no hay ningún problema. Que vengan, que charlen conmigo, algún miembro de la subcomisión. Hay gente que se puede ubicar en cualquier lado, a Rincho Berardo, a mi viejo, a Sergio Stermayer, a los chicos de Filia, no hay ningún problema. El que encuentre, total, somos todos amigos, todos clientes, nos conocemos todos. Así que que les avisen nomás a ellos y nosotros lo anotamos en año primer. Bueno, lo mejor si sea para este domingo o para el próximo, seguramente la van a pasar muy bien. Bueno, muchas gracias y agradecerle a ustedes porque siempre están para difundir lo que nosotros hacemos. Y bueno, de nuevo invitar a todos y un saludo para todos. Gracias. 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 ¡Gracias!